10 de la mañana, 384-25-8301, nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Multimedia Unlar, www.multimediaunlar.ar, nuestro sitio web. A través de nuestro sitio web, además de informarse durante toda la mañana y durante toda la jornada, nos pueden ver. Así es, ahora nos pueden ver y también a través del canal de YouTube Unlar TV. Estamos allí para compartir la mañana con todos ustedes. Nos vamos al teléfono. Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1. Bueno, un tema que se vino tocando en nuestra provincia y tiene que ver con Uber. ¿Llega Uber o no llega Uber a nuestra ciudad? Y queremos conocer, a ver, en primera instancia, cómo funciona el sistema Uber, qué es Uber. Es por eso que estamos en contacto con Juana Lavaki, directora de comunicaciones del CONOSUR de Uber. Vamos a hablar sobre varios temas al respecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. A Yelen, Andrés y todo el equipo los saludan. Muy buenos días. Buen día. Bueno, muchas gracias por estos minutos con nuestro medio, por charlar un ratito con nosotros y por, bueno, despejar dudas que tenemos al respecto. En primer lugar, como decía, ¿qué es Uber y cómo funciona este sistema? Bueno, Uber es una cosa que está aplicada a través de la tecnología por acercarnos y movernos en las ciudades, acercarnos cosas y movernos en las ciudades. En el caso de Argentina, la aplicación que está más extendida es la de, la que permite movernos por las ciudades. Y básicamente lo que hace la aplicación es permitir conectarnos con, a una persona que se quiere mover por la ciudad, cualquiera de las 26 donde hoy está disponible la aplicación, simplemente al tocar un botón e indicar un destino, poder contactarnos con alguien que está dispuesto a compartir el viaje con nosotros y hacerlo de manera segura y confiable, teniendo muchísima información sobre la persona, sobre el viaje, sobre el auto, tener control sobre la manera en que pago, compartir con alguien más, poder pedirlo por adelantado hasta 30 días. Es decir, tener un mayor control de nuestra experiencia para movernos en cada día. Bien. Bien, bien, vendría a ser, bueno, es el servicio de taxis a través de una aplicación, lo que estaría llegando a La Rioja. Fue la noticia hace un par de días que se extendía hacia otras ciudades de la República Argentina, entre esas, una de las ciudades era justamente La Rioja. Por esa razón nos empezaba a despertar, por lo menos, algún tipo de curiosidad. Llega a La Rioja, ¿cómo se hace la gestión para que pueda llegar a La Rioja, para que esté habilitada y para que se pueda utilizar en esta ciudad? Bien, lo que hicimos desde la semana pasada, estamos registrando a quienes están interesados en manejar con un auto particular, con un taxi o con una moto en La Rioja, y a partir de ese registro, una vez que esté completado una cierta masa crítica que podemos estimar de lo que va a ser necesario para dar respuesta a lo que estimamos que puede ser la demanda en La Rioja, ahí va a estar disponible la aplicación para usuarios y para conductores. Es decir, se van a poder conectar ambas partes y quien solicita un viaje va a poder encontrarlo en la medida en que los conductores lo acepten. Bien, ahora le consulto sobre la máxima polémica. ¿Es legal Uber? Sí, claro que sí. ¿Y por qué se dice que es ilegal? ¿Por qué hubo un giro de la justicia en la ciudad de Buenos Aires hace un par de meses en la que se decía que era ilegal y que tenía que trabajar con la normativa de los taxis? No, perdón, correjo. En el caso, en el caso de la justicia de Buenos Aires, Juan Uber llegó al Tribunal Supremo de la justicia de la ciudad y el Tribunal Superior le dio la razón a Uber. No, 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 ah, perdón, pensaba que lo había declarado como, como ilegal. Claro, no, de hecho todos los fallos que hoy existen en casos de un tubo diferendo, todos le han dado la razón a Uber. ¿Y cuál sería? En la ciudad, en el caso de Córdoba también, en el caso de Mendoza también, o sea, donde ha habido litigios, siempre la justicia ha pasado en favor de Uber. Bien, ¿y ustedes necesitan algún tipo de habilitación por parte de la ciudad? ¿Será tanto los municipios, el gobierno provincial para poder trabajar, para poder tener una habilitación como medio de movilidad, como la tienen los taxis? Bueno, eso depende de si existe una regulación específica o no. Es decir, en la Argentina, todo lo que es regulaciones y normativas no actúan por analogía. La regulación aplica sobre la actividad que busca regular. Entonces, si existe una regulación específica a la actividad de Uber, sí, existe una habilitación. Este sería el caso de Corrientes, o de Mendoza, o de Escobar, o de Pérez, o de Santa Fe. Pero no es el caso de La Rioja. En La Rioja no hay una regulación específica para todo lo que es la actividad. Bien. Bien, perfecto. Y quienes quieran ser conductores, ¿cómo hacen? ¿Se meten en la aplicación, tienen que completar un registro? ¿Cualquiera que tenga un auto o una moto puede ser un chofer de Uber? No, diría que cualquiera no, pero lo importante es que pueda ir presentando la documentación para ver si es posible. Entonces, hay dos maneras. Pueden hacerlo. Si a quienes prefieran hacer todo a través de su teléfono celular, pueden bajar la aplicación de conductores de Uber, que es Uber Driver, como conductor en inglés. Y a partir de ahí les va a pedir que den primero unos datos muy simples, nombre, apellido, un celular, o sea, un teléfono, un número de teléfono celular y un correo electrónico. Y a partir de ahí está registrada la cuenta. Pero es por el principio. Desde ahí van a tener que empezar a cargar documentación, dependiendo de con qué vehículo quieren manejar. Bien. Si quieren manejar con un taxi, presenta la menor cantidad de documentos. Bien. Porque, por ejemplo, al presentar un carnet de conducir profesional, no tiene por qué presentar un certificado ante decentes penales. Claro. En cambio, quien presente un registro común o clase B, sí va a tener que prestar un registro para un certificado ante decentes penales. Bien. Bueno, también eso quería ir por ese lado, ¿no? Me parece muy correcta la consulta de mi compañero de quiénes pueden formar parte de esta aplicación y prestar el servicio. Porque en varias ciudades, o al menos en La Rioja, cuando nos enteramos de que podía llegar Uber, bueno, ya hubo una manifestación por parte de taxistas y remiseros diciendo que no querían que lleguen porque les quitan el trabajo. ¿Cómo es la relación o el conflicto entre taxistas, remiseros, la aplicación, quienes pueden formar parte del servicio? Bueno, a ver, hoy de hecho los taxistas son parte de la aplicación en todas las ciudades donde está disponible Uber. Los taxistas se pueden registrar y completar viajes. Y de hecho, entre abril de este año y julio, los viajes completados por taxistas en la aplicación aumentaron en más de un 70%, 74 para todo el exacto. Y cuando vamos a ciudades específicas, ese dato es todavía más llamativo. Por ejemplo, en Tucumán o en Mendoza, los taxis completan más del 10% de todos los viajes de la ciudad solicitados en la aplicación. Bien, o sea que son parte. Sí, sí, es lo que muchas veces hacemos reuniones con taxistas. O sea, hacemos reuniones con taxistas, con conductores de autos particulares, también de motos, pero los taxistas lo que nos dicen es que encuentran en la aplicación, un complemento es que dan como dos momentos muy claros donde la aplicación es un gran complemento. Uno es, creo que es el más intuitivo, que es cuando la calle está muy tranquila. Es decir, cuando se hicieron todos los viajes que normalmente tienen de clientele estable o de paradas, ahí la aplicación es como que agrega una demanda que no está en la calle. El otro uso que nos comentaban y que nos pareció muy interesante es todo lo contrario, cuando la calle está llena de viajes y todo el mundo necesita un auto. Y lo que nos decían es, ahí la aplicación me da un diferencial por la información que me trae. Porque yo puedo elegir mucho mejor qué viajes hacer para aprovechar mi tiempo atrás del volante. Porque yo no quiero un viaje que me saque de la zona donde están todos los viajes. Yo quiero viajes cortos. Yo quiero viajes que me mantengan donde esté esa demanda. Bueno, un poco de eso es lo que le da a los paixistas la aplicación del volante. En cuanto a cómo va a funcionar la tarifa, ¿se regula por la tarifa que tiene cada una de las ciudades o tiene una tarifa genérica la aplicación misma? No, al no ser ni un taxi ni un remín, no está regulado ni tiene en consideración lo que es la tarifa regulada. Entonces, existen sí elementos probablemente que estén en común. Por ejemplo, tiempo y distancia son elementos que están contemplados dentro de los precios de referencia de la aplicación, pero no son los únicos elementos. Y diría que lo más instintivo en el caso de Uber es que los precios, o sea, la tarifa es dinámica. En el momento en que la demanda de viajes supera ampliamente al oferto, o mejor dicho, a la cantidad de conductores conectados capaces de revisar esos viajes, los precios empiezan a aumentar. Y esto es para dar dos señales de cada lado. Al lado de los usuarios, lo que les permite es decidir si quieren pagar más, pero no esperar, o pagar menos y esperar un ratito a que baje la tarifa dinámica. De la misma manera, a los conductores lo que les da es una señal de dónde están esos viajes, o dónde está esa demanda. Porque los conductores pueden ver todo el mapa de calor de la ciudad y ver dónde hay en este momento altas ganancias. Y dentro de ese mismo sentido, yo cuando me pido el auto, marco cuál va a ser mi destino y mi lugar de partida. ¿Ya me da la tarifa que yo voy a tener que pagar? ¿O eso se sabe una vez que llego al lugar de destino recién? No, no, absolutamente. Ese es uno de los puntos centrales. Todas las tarifas, o sea, si bien las tarifas pueden variar, todo es transparente y de cara al usuario está desde un inicio. Entonces, el primer paso, que es lo que ocurre con cualquier usuario, es, sin importar en qué ciudad estemos hablando, va a abrir la aplicación de Uber, vamos a poner un destino. Y lo que va a hacer la aplicación es que va a dar distintas propuestas o productos de cómo es, o sea, que están atados a lo que quiera hacer, por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero viajar yo o si quiero enviar un paquete, o son distintos productos. Claro. Y también voy a poder elegir entre, la distinción más básica que podríamos ver hoy es, en un auto o en una moto. Bien. Y cada uno va a tener un precio de referencia asociado que voy a poder comparar y elegir yo en base a este precio. Y ese es el precio que va a estar al final del recorrido. Bien. Bueno, esto está genial. Hay un servicio que hemos escuchado también que tiene que ver con el Uber de conductoras mujeres. Por ahí pasa mucho de que cuando viajan mujeres confían más en una conductora mujer cuando son viajes largos, nocturnos, por cualquiera fuera la situación. ¿Es un servicio que presta Uber exclusivamente o es como vos nos decías al principio de la entrevista? Vas a saber cuál es el conductor que te va a llevar, en qué tipo de auto, y uno puede ir desechando o aceptando hasta que le toque a una mujer. Bueno, están las dos cosas. O sea, uno siempre va a saber con quién va a viajar, cómo lo calificaron usuarios en ocasiones anteriores, cuál es el auto y demás. Pero respecto de la parte de las mujeres, si está disponible, se llama Uber Ellas, no es un producto, sino que es una función que está a disposición de las conductoras mujeres, no de las usuarias. Bien. Y está precisamente pensado para las conductoras porque lo que hace es darles más control sobre su experiencia de manejo. Se puede prender o apagar, en el día figurado, en cualquier momento, durante el tiempo que está conectado una conductora. Y en general lo que vemos es que eligen activarlo cuando están extendiéndose sobre horas que quizás no manejan comúnmente. Entonces, si una mujer está más acostumbrada a manejar de día, lo va a entender de noche. Porque prefiere tener más control sobre su experiencia de noche. O cuando algún viaje lo llevo a una zona de la ciudad que conoce menos, lo que nos dicen las conductoras es, en esa instancia es donde yo prendo Uber Ellas, Bien, perfecto. ¿Y se estima cuando, a ver, ya es una confirmación de que Uber llega a nuestra provincia? Sí, sí, estamos en este momento para todo el proceso de registro dedicado a eso. Estamos registrando, verificando documentación que están subiendo los interesados, así que todo eso está en marcha. En otras ciudades lo que, más o menos, esto ha demorado entre cuatro y cinco semanas. Bien, perfecto. En lanzamientos recientes. Bien. O sea, más o menos desde el momento en que se anuncia, se empiezan con la documentación, se empiezan las inscripciones, hasta que se lanza y está habilitado el servicio aproximadamente un mes, un mes y medio. Algo así. Algo así, perfecto. Bien. Y para conocer los requisitos, la documentación que se tiene que presentar a la hora de inscribirse, ¿dónde tienen que ingresar? Los interesados, interesadas. Bueno, eso está. Lo que mencionaba antes, puede ser a través de la aplicación, es decir, cuando bajan la aplicación de Uber para conductores, Uber Driver, ahí la aplicación los va a ir llevando de acuerdo a, lo primero que van a tener que indicar es que van a marcar con un auto particular, con un taxi o con una moto. Bien. Y no, la alternativa, si no, si para quienes están más cómodos en la pantalla de una computadora más grande, tienen que ingresar en su navegador a t.uber.com barra Uber Argentina. Bien. En cuanto a la calidad del auto, ¿también influye como un requisito? O sea, que sea un auto, bueno, que esté en buenas condiciones, un auto que tenga un modelo de año en adelante, ¿hay un límite también respecto a esto? Es una muy buena pregunta. Los autos son, tienen que ser 2004 en adelante, tienen que tener cuatro puertas, aire acondicionado, y desde el dato lo que es condiciones de seguridad, funcionando. La calidad en sí después, más allá de esto son los requisitos básicos, la calidad en sí se va a ver viaje a viaje, porque cada usuario, tras un viaje, va a calificar su experiencia en una a cinco estrellas. Bien. Cuando un usuario se encuentra con un auto que no está en condiciones, o que está sucio, o el conductor no lo trató bien, o no sabía manejarse con la ciudad, eso aparece en las calificaciones. De la misma manera, los conductores también pueden calificar a los usuarios. Bien. Bien, perfecto. Perfecto, entonces, como para ir conociendo un poco más acerca del servicio. ¿Y necesitan algún tipo de seguro especial los autos? Todo auto en Argentina tiene que, para estar en la calle, tiene que tener un seguro contra puestos. Pero ese no es el seguro que va a correr en los viajes de Uber. En todos los viajes de Uber, independientemente de la ciudad, del producto que uno elija, del precio que uno pague, nada que ver, siempre están asegurados, en nuestro caso, con una pólita de segurosura, para accidentes personales, y para responsabilidad civil, hasta para el cóndor, para los pasajeros. Y esto está en línea con una regulación que existe de 2019 a nivel nacional. Bien, bien, perfecto. Y también estábamos leyendo en parte de la información, conociendo un poquito acerca de Uber y cómo funciona, quienes se inscriban, tanto motos como autos, taxis, tienen promociones, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Hay promociones, tanto al inicio en general, de cada puesta en marcha de una ciudad, pero después también hay promociones a lo largo de la semana, muy generalmente, pero sí, estamos siempre cuidando desde que un producto esté accesible para quien necesita moverse, pero también que valga la pena para quien está conectándose, como buscando una oportunidad económica. Bien. Y en ese sentido, ¿cuánto le queda al conductor de cada viaje? ¿Qué porcentaje es su ganancia? ¿Y cuánto queda, obviamente, para la aplicación que tiene que ganar dinero? Las comisiones varían, pero al final de la semana que un conductor hizo alrededor de 20 viajes, las comisiones deberían estar promedian del 25%. ¿La comisión que cobra la aplicación o que cobra el conductor? No, no, que cobra la aplicación, el conductor se queda con todo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno. Perfecto, entonces. Yo me puedo bajar la aplicación, ponerme como conductor, yo tengo un trabajo, pero si tengo tres horas libres a la tarde, ¿esas tres horas me puedo conectar o me demanda un tiempo mínimo de conexión? No hay ningún tipo de mínimos, ni de viajes mínimos, ni de horas mínimas, ni de frecuencia, ni de zonas. La experiencia con la aplicación está pensada para que uno la maneje a su control, es decir, que todo esté bajo la decisión personal. Entonces, si yo me quiero conectar una hora a la semana, está perfecto. La hora que muchísima gente no nos cuenta, yo manejé en un momento porque necesitaba la plata para algo que quería comprar, y ahora me lo tomo como algo que simplemente para mantenerme en contacto manejo una hora a la semana. He conocido a esta conductor que manejan dos horas al mes, y dicen, es mi manera de tener contacto con la aplicación. Perfecto. No hay ningún requisito. Perfecto. Me parece genial. Creo que te hemos bombardeado a preguntas lo suficiente con todas las dudas que teníamos acerca de esta aplicación. Para eso estamos. Para eso estamos, y más en un caso donde la ciudad todavía está conociendo la aplicación, así que no, para un placer hablar con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho y seguramente te vamos a llamar de nuevo un poquito más avanzado para saber si finalmente ya estamos listos para el lanzamiento y el funcionamiento de la aplicación en la ciudad. Perfecto. Siempre a disposición. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos donde está la información.